Entonces, oye, vámonos con Geraldine Bazin, y es que Geraldine Bazin está en una gran controversia porque le está reclamando a Suelta la Sopa, ¿no? Este programa de los Estados Unidos de la cadena Telemundo, pues mira, dice Te voy a decir primero lo que dijo Geraldine, porque ya le respondieron Pero Geraldine Bazin dice, no es algo que yo lo siento, sino que la gente y el público se ha dado cuenta De verdad, yo le pido a Suelta la Sopa que deje el acoso conmigo Se lo pido por favor a su producción y a sus conductores Yo sé que la prensa y el artista es una sinergia Pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo ya con Suelta la Sopa sí Entonces se ve que, eh, dice Geraldine, creo que nosotros Ah, bueno, entonces eso fue lo que dijo Geraldine Después, ya Suelta la Sopa, le responden Y dice Geraldine, creo que nosotros como programa Dice, como cualquier programa de espectáculo Hacemos preguntas que de repente no son las más lindas Pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos Que son lo que les interesa acerca de tu vida Y espero que de verdad no sea cierto que ella se siente acostada por nosotros Esto fue lo que dijo Jorge Bernal Por su parte, eh, Juan Manuel Cortés Dijo, yo creo que a Geraldine le ha molestado quizás Que aquí en el programa Que somos objetivos a diferencia de otros programas Que han hecho todo lo contrario Que han apoyado a Geraldine 100% Sin dejar ver el otro punto de vista Es decir, el gordo y la flaca, ¿no? La pedrada fue para el gordo y la flaca Exacto Porque todos sabemos que Lili Estefan Tomó partido para atacar a Irina Exacto Y a Gabi Mira, eso es lo que pasa cuando los programas no son imparciales Cuando se les ponen de tapete Así de, yo te voy a limpiar la imagen Ya sabemos Cómo se las gastan algunos programas Entonces cuando hay otros que sí Hablan por las dos partes En este caso Geraldine, Gabriel e Irina Entonces cuando se molestan Cómo me tratas así Si allá me están poniendo de Claro Me están poniendo alfombra para que pase, ¿no? Ahora, Geraldine es un personaje Que justamente es el clásico El clásico famoso Que intentó fama Pues de todas las formas Realmente, o sea Todos, creo que todos los periodistas Tenemos alguna anécdota con su mamá Correteándonos Dándonos su tarjeta Diciéndonos Llámenle a mi hija Entrevisten a mi hija O sea, en lo personal lo viví En la final de una de las academias La señora nos correteaba Y nos decía Ay, por favor, por favor Entrevista a mi hija Y entrevista a mi hija Cuando ahora su hija es entrevistada Pero pues le preguntan de algo Que también es muy público Y muy mediático Ahora no les gusta O sea, los tiempos cambian ¿Quién me hubiera dicho Que en 2006 Cuando estuve en esa final de academia Que me correteaba la señora Pues ahora yo iba a escuchar Ahora te corretean Pero para aventarte el agua Y para decirte que es acoso Ajá Ahora es acoso Claro Entonces antes era una necesidad de fama Ahora es acoso Ahora, en medio de esto ¿Qué se puede decir? Pues también hemos dicho aquí Y lo hemos dicho claramente Entendemos que la relación de Irina Con Gabriel No nació de la manera más clara y honesta Pero también Me parece que ya O sea, aquí también llega un momento En el que es Ok, ya sabemos Cómo surgió esta relación Pero ya paren O sea, ya no Ya no No la vas a atacar toda la vida a Irina Por algo que ya respondió ¿No? Al final de cuentas O sea, ya hay una respuesta Pues ya El tema debería de estar finiquitado Pero no está finiquitado Y no está finiquitado Por la propia Geraldine A quien se le nota todavía Un resentimiento ¿No? Hay que comentar Ahora, ¿qué pasa? Pues que Geraldine Ha tenido muchos novios No ha concretado todavía Una relación seria Y yo creo que el día Que concrete Una relación Bien formal Ese día dejará en paz También a Irina Y a Gabriel ¿No? Definitivamente Entonces aquí Pues yo creo que El asunto está en que Luchan por la fama Pelean por la fama Te corretean Como reportero Y después dicen Oye, eso acoso Ya no te me acerques Ya no quiero a la prensa Ya no quiero hablar Esa parte No le entiendo Leamos a los Se les olvidan Todo el trabajo Que pasaron los pobres Para que los tomaran en cuenta Y ya cuando llegan Dice Maricruz Ríos Producen ayer Fue mi cumpleaños No los pude ver Pero aún se aceptan Felicitaciones Pero como no Maricruz Muchas felicidades Happy birthday to you Que la hayas pasado bonito Y bueno Un día después Claro Seguimos de cumpleaños Tú sígale festejando Se vale hacer maratón De cumpleaños Tú tómate Mínimo cinco días De festejo Mínimo cinco pasteles Que partir Tú Muy bien Exacto Los demandará Diceb del de la rosa Pues es lo que Es lo que demanda Es lo que amenazó A Geraldine Con demandarlos Exacto Pero yo digo De verdad te vas a enfrascar En esto O sea Mejor enfrasca Toda tu energía En posicionar una carrera En hacer personajes Mucho más interesantes E ir más allá Que se queden Porque cuál ha hecho Que trascienda Silencio sepulcral Y se hizo el silencio Mis friends Aquí andan Muchas gracias Por seguirnos Gracias Mejor Tener muchos novios fallidos A un tóxico estable Como Gavier Soto Nos dice Ania Amaro Ahora Es que acuérdense también Que A Geraldine Se le advirtió Se le advirtió Con quien andaba Ella lo sabía Perfectamente O sea Tampoco es Una mujer Que fue Engañada Y que O sea La verdad es que La vida En la vida misma No todo es blanco No todo es negro Y entonces No es que Nos vayamos al extremo Del sufrimiento De una mujer Pero también O sea Evidentemente Él hizo cosas incorrectas Pero muchas Ella ya las sabía Exacto Bueno